Con el permiso de la mesa directiva, hoy votamos de que el Estado tenga la rectoría sobre el litio para que las empresas extranjeras no puedan tener concesiones para su explotación. Lamentablemente, la oposición, hoy solamente escuchamos hablar sobre las próximas elecciones en lugar de las próximas generaciones. Entonces, ante las agresiones y descalificaciones por parte de la mayoría de esta Cámara, sepan que la balcada naranja responderá siempre con respeto, con propuestas y con argumentos. Sí hay diferencias. Nosotros estamos aquí con la frente en alto y firmes para debatir y construir el México que merecemos. Ya lo dijo nuestro coordinador, vamos a estar presentes cualquier día que se nos convoque. Vamos a seguir alzando la voz por las y los ciudadanos, como ayer, en donde pusimos como prioridad la economía de las familias mexicanas, el cuidado a nuestro medio ambiente y las energías limpias y baratas. Hicimos un compromiso, y yo en lo personal lo hice con las y los nayaritas. Seremos una oposición responsable que señale cuando deba de hacerse y que acompañe las propuestas siempre que sean en beneficio de nuestro país. Ayer fuimos responsables y votamos en contra de la reforma eléctrica tóxica, porque no atendía los retos ambientales y económicos de nuestro país. Hoy, hoy seguimos siendo responsables y firmes, y por eso acompañamos la propuesta del Ejecutivo, aunque con diferencias sustanciales. Permítanme la oradora. Diputadas y diputados, es la última oradora, permítanla concluir, son tres minutos. Concluya. Creo que están obstruyendo el escudo. Pedimos a la mesa directiva que… Concluya. Sí hay diferencias. Las diferencias que decimos sobre este dictamen son, primero, que no se respetó el debido proceso, que no se permite realizar análisis técnicos y presupuestarios y, sobre todo, que no se analizó la viabilidad jurídica. Desde la Cámara de Diputados decimos sí a la Rectoría del Estado sobre nuestros recursos naturales, sí a que el litio le pertenezca a las y los mexicanos, pero también decimos que sí al cuidado a nuestro medio ambiente. La propuesta que hoy votamos ya la ha presentado Movimiento Ciudadano en el Senado de la República. Por ello sabemos que podemos construir una reforma más fuerte y más integral a partir del diálogo. A partir del diálogo, presento estas reservas para incluir el cuidado al medio ambiente. Extraer el litio sin ninguna perspectiva ambiental ocasionará grandes problemas para los cuerpos de agua, para los ecosistemas y, en consecuencia, para todas las y los mexicanos. En todos los ámbitos no puede quedar omiso esto. Por ello proponemos formar un fondo que ayude a contribuir el desarrollo social y la recuperación de los terrenos cercanos donde se realicen actividades mineras. Compañeras y compañeros diputados, esta reserva fortalece la propuesta del Ejecutivo y atiende los problemas ambientales que van a surgir con la extracción de litio. Pedimos su apoyo y acompañamiento por las próximas generaciones, por el país que merecemos. Muchas gracias.